hola a todos estamos en un nuevo vídeo, hoy tenemos un televisor smart de 40 pulgadas marca phillips que no enciende, como pueden ver no estoy en mi banco de pruebas y este televisor está tan lejos de mi casa que el transporte de ida y vuelta me puede costar más caro que las refacciones, así que me llevaré solo la tarjeta para revisarla y después la traeré de vuelta, mientras les daré algunas recomendaciones para quitar la tapa en este modelo primero quitaremos los tornillos y retiraremos esta pequeña tapa desconectaremos las bocinas, el sensor del control remoto y los botones, el flex que va a la tarjeta TECOM y el conector de los leds para que pueda salir libremente cuenta con broches por los lados y en la parte de arriba por lo que deberán utilizar una cuña para ir destapándola poco a poco, aquí la pueden ver ya sólo quitaremos estos tornillos y ahora sí vamos a comenzar con la revisión como pudieron ver este televisor sólo cuenta con una tarjeta como la mayoría de los televisores más recientes pero la sección de la fuente de voltajes es casi idéntica a los modelos anteriores Philips que contaban con tarjeta de poder y tarjeta main separadas, así que en este vídeo sólo les mostraré las piezas dañadas y los sustitutos usados, ya si ustedes quieren ver más a detalle los componentes que se utilizan para reemplazar los originales en estas fuentes de poder Philips, les dejaré aquí arriba en una tarjeta el enlace de un vídeo anterior donde podrán ver de manera más precisa las conexiones de los transistores y más opciones de reemplazos comenzaremos verificando el fusible vamos a probar su continuidad con el multímetro en la escala de por 1 ohms ahí vemos la aguja y podemos ver que está abierto el fusible ahora verificaremos toda esta sección, la etapa primaria de la fuente de voltajes comenzaremos con el FED principal, esta resistencia, los diodos que están debajo, aquí los pueden ver, son dos de este lado, este otro diodo y estos transistores, el Q602 y el Q621 verificaremos las resistencias de superficie de esta zona el optoacoplador y el zener regulable 431 en el secundario de la fuente estas son las piezas que se encontraron en corto, el Q601 con un número TK10P60W el Q621 marcado con las letras AL el Q602 marcado con las letras BKD el diodo 608B marcado con las letras GD y el diodo 607 con las letras BR la resistencia 611 de 0.22 ohms abierta y ahora verificaremos también los diodos de las fuentes secundarias vamos a medirlos, aquí pueden ver la aguja el primero está bien el segundo también el tercero también, pero este cuarto está en corto, aquí lo pueden ver es el diodo 653A con número SB3A0 estas son todas las piezas dañadas el fusible, la resistencia, el FED principal, los transistores BKD y AL estos dos diodos que son zener y solo uno de estos, pero se cambiará el par de esa fuente aquí les muestro los números de reemplazo al Q601 se le colocó un STD10N60 al diodo 607 un zener de 27 voltios y al diodo 608B un zener de 36 voltios a un Watt los dos al Q621 un transistor 2N2222A en esa posición quedó con respecto a sus terminales al Q602 un transistor C3203 y así quedó instalado ya están colocados los transistores, el FED principal los diodos estos otros dos diodos SHOTKEY de 3 amperes y solo falta la resistencia de 0.22 ohm ya está colocada también la resistencia solo deben verificar que no se junten sus terminales con los diodos también ya se cambió el fusible, vamos a probar primero probaré con una extensión con foco está conectado la fuente secundaria al multímetro conectaremos el televisor y vemos que mide 5.8 voltios no encontré información pero deben ser de 13 y 21 voltios aproximadamente estas fuentes secundarias ahora probamos la segunda y mide 9.7 ahora probaremos sin los focos y la primera fuente mide 11.6 muy bien ahora veremos la segunda y vemos que mide 20.1 ya vamos a instalada en el televisor parece que todo está bien y está en modo de encendido la colocamos y efectivamente el televisor arrancó solo al conectar la imagen es inestable porque no tiene antena pero ya está funcionando bien ya quedó listo el televisor antes de despedirme quiero decirles que hay mucha gente que me pregunta si les puedo reparar sus televisores y bueno yo no estoy dando servicio no tengo un taller y los televisores son la mayoría míos que compro descompuestos para hacer los videos y algunos otros son de amigos y familiares además muchas de las personas que preguntan por mis servicios son de otras ciudades o países por lo que se me ha ocurrido que en uno o más videos podría dar a conocer los talleres de algunos de ustedes los colegas técnicos pero para eso necesito que me comenten si quieren participar con un video breve describiendo sus servicios ubicación y datos para que sirva como información a las personas que necesitan una reparación de sus aparatos esto sería completamente gratuito solo para brindarles apoyo a ustedes los colegas técnicos y también servirá la información a mis seguidores que requieren servicio habrá algunos requisitos que deberán cumplir para poder ser incluidos en este proyecto pero ya dependiendo del interés de ustedes veríamos los detalles y solo sería primero en los países en donde tengo más visitas que son México, Argentina y Colombia así que espero sus comentarios y nos vemos en la próxima ocasión si Dios lo permite hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!